¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas noches! ¡Ay, se me paró el pelo que voló como me di! Bienvenido a la noche de los X, por favor, la noche que tenemos hoy, querido. Hay full party, full party en el jardín de la casa. La van a estrenar todas, no sé cómo la van a dejar, la pileta, ni te digo. Hay escenas, hay escenas que hay momentos que no se han visto. Escenas de alto, alto voltaje. Se guarda con lo que se tiene aquí en la casa de la noche de los X. Pero claro, no estoy solo. No te pierdas la full party, que empiecen un ratito y las cosas que se han visto y las que vos no vas a poder creer. ¡Hola, Arielito! ¿Cómo te va? ¡Hola, Tora! ¡Qué espléndida, Tora! ¡El corazón le sonríe a la Tora! ¡Qué suerte! ¡Hola, Nachito! ¡Ay, qué enrejado que estás, Nacho! ¡Dios mío! ¡Hola, Jimena! ¡Qué divina! ¡Hola, Conti, querido! ¡Ay, mira el gatito que tenés! ¡Qué bonito! ¡Cuántas flores y cuántas bandanas, querido! ¡Ay, ay, ay! ¡Vino la abeja maya! ¡Adivina la oso! ¡Qué bárbaro! ¡Me encanta cómo está con esos cositos! Los cuchifitos, ¿no? ¡Sí, encanta! Sí, sí, está muy bien. ¡Muy bien! Y bueno, tenemos acá al hijo de Susana Jiménez. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto leopardo! ¡Cuánto leopardo! ¡Ay, ay, ay! Recién salido de la casa, fresquito como una lechuga. ¡Hola, William, querido! ¡Aquí va los péndex! ¿Cómo le va el hombre de Santa Luisa, de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo andás, querido? Bien, bien. ¿Cómo te sentís? Bien, cómodo. Vas a hablar, ¿no? Porque a los que han venido les ha costado estos días, te digo. Hemos estado impulsando a Axel, después a Hernán, era como con una palmadita. Pero bueno, vos no me hagas trabajo mucho. ¿Cómo te sentís? Bien, bien cómodo, cómodo. ¿Estás cómodo? Sí, 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 se te ve cómodo. ¿No trajiste la boina hoy? Hoy viniste totalmente de Casual Friday. Decime Casual Friday. De Casual Friday. Muy bien. Hacían un look bárbaro. Está divino, pará, tal vez el look que tienes. Mirálo, boja. A William. Yo te digo, este jinete va a montar una potrilla. ¿Cómo anda, querido? Está para cachetar. Está para cachetar. O sea, a mí me preocupa una cosa. ¿Qué dijiste, Galfa? No pensé que es cosa borrilla. Está para cachetar. Me preocupa algo que quiero saber inmediatamente. Sí. Porque es importante, por eso yo digo que los noviazgos de un gran hermano no. Otra. ¿Cómo estás con tu novia? O sea, te dejó, te perdonó, te dio. No, no, estamos re bien. ¿Qué es lo que hemos de charlar? ¿Hiciste algo, Faisa? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste algo? ¿Hiciste algo? No, no. Esto es el que te tengo. No, pero pará, pará. Pero hubo algún planteo de ella para... Algo que te dijo, algún planteo. ¿Eh? ¿Algún planteo de su parte? Si te dijo... Vamos a contarle a la gente que él dijo que si se iba le quería romper de un beso. ¡Ay, a la boca! En la boca, cata. ¡Buen! No pasó nada. No, no, no. No rompiste nada. Oime, ¿cómo te sentís afuera de la casa? Ahora, la devolución de la gente, ¿cómo te han dicho, viste, tu familia, si te has reencontrado con tu familia? No. Siempre has hablado, ¿no? Lo que es tu mamá, tu papá y todo, ¿no? Los primeros días, triste, digamos, porque no me quería ir todavía. No te querías ir. Y después, bien, complicado porque acá para allá, muchos movimientos. La gente, un espectáculo, fotos. ¿Qué te faltó para quedarte en la casa? ¿Qué sentís vos que te faltó para quedarte en la casa? ¿Qué no se vio de William, el paisa querido? Pues faltó jugar. Yo el primer día pensé que no me iba a ir muy pronto, por eso que lo único que yo quería era charlar y hacer amistad. Mira, charlar y hacer amistad justo en mi hermano. Lo que pasa es que todo tiene que ver con una... Escuchálo a estos que son todos gente experimentada. No, no, pero digo, de verdad, todo tiene que ver con un estilo de vivencia de vida, ¿no? O sea, un pibe tranquilo, que viene del interior, digo, que no debes estar acostumbrado al conflicto. Bueno, Marcos ganó siendo una persona así. No, está bien, pero fue... El grande hermano pasado, digo, acá están los chicos, fue una cosa especial. Se necesitaba un personaje que sea totalmente distinto a otros ganadores, que genere tranquilidad. Aparte, pará, si Marcos no era lo fachero que era Marcos, yo no sabía, no sé. No, bueno, pero me parece que también se jugó más con el corazón que con el juego, digamos. Claro, pero gran hermano es juego. La gente premió el corazón, ¿no? Premió el juego, por ejemplo, de Ariel, que hablaba con las cámaras, que se peleaba con Alfa. Y con los pájaros. Alfa, que era bastante como pesado. Fue otro juego. Fue otro juego. Fueron 22 personas distintas. Es otra cosa, no, pero obviamente fue una etapa donde se estaba buscando gente buena en la tele y de repente apareció Marcos. Creo que hubo un juego también, porque Marcos hizo un juego. ¿Cuál? 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 Porque no me acuerdo. Divino Marcos. Los valores de Marcos seguramente. Los valores de Marcos son un juego de gran hermano. ¿Cuál para España? El juego de punta a punta. De uno, de uno. Fue la en discusión, Marcos que ganó de punta a punta. No, está bien, chicos, ya se ha hecho. Yo también gané. ¡Nacho! ¿Qué se lo dice? ¿Tora se lo decís vos? No, le crees, boludo. Todos creen lo mismo. Focalicemos en el 20-24. Hablar con un chico que no me aturda. Bien, bien. ¿Te esperabas esto? Sí, 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 sí. Qué difícil. Yo le quiero, puedo preguntarle algo al Paisa, ¿vos crees que te dejó afuera esa cachetada? Que para mí sí fue una cachetada, que no fue un acting, digamos, porque le invadió su zona, tu zona te la invadieron. Es real. Vos no tenías buena onda con Furia y Furia vino y te tocó la cara que no tenía por qué. ¿Eso crees que te dejó afuera? Sí, gran parte de eso también. Y el problema con Cato también me jugó en contra. Pero bueno, yo creo que iba a saber. No, obvio. Pero fuiste el único que la enfrentaste. La verdad que hay que decirlo también. El único que puso la pelota así, se enfrentó con la, con la personaje de la casa. Y el chico también. Vamos a la, tenemos que ir a la, tenemos que ir a la fiesta. Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta. Tenemos que ir a la fiesta, muchachos, tenemos que ir a la fiesta. Pero, ¿fue un toque o una cachetada? ¿Vos qué sentiste? Un toque. Ahora me lo contaste, en un ratito. Ahora sí, vamos de cabeza a esta full party que se está preparando, ¿eh? Miren cómo está la casa, el jardín en realidad. Mira, ellos están listos, pero muchachos, mirá, hay los, les celebrities, mirá, están yendo, mirá. Ellos están encerrados, por supuesto, adentro de la casa. Qué lindo. En instantes se van a encontrar con los flamencos rosas, que me encanta ese color, qué lindo. Y violeta también, todo lindo. No sé cuántos hay, 20 hay, ¿no? 20, 19 en realidad. 19 flamencos ahí dentro. Vamos a ver. Ah, y la pelota es del EFE. No creo que entren en la pileta todos esos flamencos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Los chicos están en la casa, los participantes, los hermanos están en la casa y no saben que van a ir a esta full party. Dormitorio, cerrado. Van a estrenar, bueno, este jardín que viste que siempre está como medio dejado, ahora no, está muy poblado. Hermoso, impecable. Mucho pajarraco. El clima reda también. Están vestidos de ropa interior, de malla, de... Y no sé, no sabemos qué decir. No, deben tener un atuendo. Hay un atuendo que es el no atuendo. Ah, hoy jugué a un atuendo. Claro, hay un atuendo que es un atuendo. ¿Está Tarzán? ¿Qué? No, vos sos Tarzán. Igual pasa, pasa en Gran Hermano. No empiecen en el cobrar cosas muy fuertes porque no sabemos lo que ocurren. No, pero en Gran Hermano cualquier oportunidad es buena para tener poca ropa. Ah, mira. Sí, más si es verano. Pasa eso. Digo, uno se empieza a cachondear con el paso de los días. Hay que hacerme un infarto. No, 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 que no te dé. Pero pasa, digo. Hay que cachondear. Claro, obviamente. Más que hace calor, imagínate. Y además, perdón. Que pasa algo, eh. Ojo, que pasa algo. 19 personas encerradas entre cuatro paredes. Igual es mejor la casa... Sí, yo me comprometí, claro. Igual es mejor la casa de Gran Hermano en verano que en invierno. Claro. Miles de veces. Sí, sin duda. Va a disfrutar todo mucho más. ¿Por qué? A ver, pasaste frío, ¿no? No, no, pero en invierno, por ejemplo, que pasó con los chilenos, están todo el tiempo adentro. No podían hacer nada afuera. Aparte todo vestido. Y es otro humor. Bueno, estamos esperando la pool party. Vamos a ver cómo van vestidos porque eso también tiene un condimento aparte. O a lo mejor van en pelota, no sabemos, ¿eh? Bueno, o a medida que vaya pasando el tiempo se van sacando cosas. Se van soltando. ¿Por qué no? Se van sacando, viste, las pilas como la cebolla. Hay placa. Acá está la noche de ayer que dejó. Vamos a ver las placas. Entonces, por favor, estos son nominados. Lo tenemos a Nicolás. La tenemos a Carla, una vez más. La tenemos a Isabel. Ah, Isha, Isha. La tenemos a Flor. Y también la tenemos a Rosina. Dios mío. La gente pregunta en las redes, ¿eh? Eso se hace, Rosina. ¿A qué estás jugando, Rosina, no? Es una gran incógnita. GH 9009, allí tenés y podés participar por 5 millones de pesos. Está Nicolás. La tenés a Carla. La tenés a Isabel. La Isha. La tenés a Florencia. Y está Rosina. Una incógnita. Un signo de pregunta, ¿eh? Cinco nominados para este domingo, ¿eh? De gala. Ay, 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 Dios mío. ¿Quién se va? Isha tiene pánico. Ojalá que Carla. Sí. Ojalá que Carla. Bien, ahora vamos a ver lo que dijo la suerte de Alan. ¿Viste qué me dijiste? No, que me como la tora, que dijo, ojalá que se vaya Carla. A mí me parece que Carla está como... ¿Que lleva y trae o está perdida? No, más allá de que lleva y trae y todo. Ocupando el bar que no merece. Está jugando. Bueno, ¿quieren ver lo que pasó? Esto dejó la salvación. Es muy viva Carla. Más de lo que crees. Es muy difícil, pero voy a salvar a Lizandra. Yo, sin dar nombres, creo que hay dos maneras de hacer. Me va a quedar una blaca de cinco. Sí. Con más o menos dos bandos divididos de la casa. Yo creo que Nico la tiene tranquilo porque no creo que reciba votos en contra. Quizá quizás es la que más complicada la tiene. Tenés como dos opciones. Una es mandar a alguien que crees que no va a polarizar votos. Que puede ser tanto de un equipo como del otro, pero que ya sabés quiénes son las personas que nadie vota. Con la persona que viene yendo a placa siempre, yo no iría con eso. No. Tal cual pensé lo mismo que vos. Pensé en alguien que no fuera a recibir votos. Porque la persona que va siempre a placa no nos conviene a nosotros. No, porque... Porque no creo que... Tiene toda la voluntad aparte de salir directamente a pedir la cámara a cada campaña. Yo creo que decidilo vos, obviamente, esto. Pero sí, sí, yo creo que las dos opciones son esas. O mandar a alguien del otro equipo, pero ahí sí serían tres contra dos. O mandar a alguien que puede ser tranquilamente del otro equipo, pero a alguien que es más intermedio, que sabés que no va a comer muchos votos. Yo pensaba, claro, la de los fideos. Sí. ¿Te parece? Sí, 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 yo creo que sí. Creo que no... O sea, que se le puede explicar después para que no se sienta más ánima por el estilo, pero sí, sí. Así que lo ve bien ahí, ¿no? Sí, me parece una buena experiencia. Y gracias de vuelta, boludo. A quien sumás a la placa, ¿Rosina o a Furia, Juliana? Sumo a Rosina. ¿Rosy, algo para decir? No, lo sentía. Debería haber pensado estratégicamente. No, boluda, no. Estratégicamente, ¿cuál es la estrategia? Ahora hablamos. La idea es que Rosy le pida a su gente que vaya contra Flor. Isabel es muy importante para la casa. Si nosotros mandábamos a Juliana Placa, Juliana ya iba a salir con la bandera a pedir a todos que voten, a vos o a Isabel. Yo no sé si se la vanca contra Isabel. Entonces, si pedía contra vos, ahí era complicado. La idea era como tratar de no contraar cosas y a Rosy no le va a votar nadie. ¿Quién va a votar a Rosy? Bueno, esto dejó nuestra charla. Yo quiero que, les pregunto a los muchachos, a todo el equipo acá. Y a vos también, mi querido. Dale, ¿estás bien? Sí, sí. Por favor. Sí, sí. Licha está, yo creo que lo veo medio desesperado. ¿Está medio desesperado, Elizando? Pues está allí tratando de aplicar un manotazo, a ver a dónde puede soltar. Viene de tres golpes. Claro, ¿eh? Viene de William, viene de Hernani, viene de Axel, grande de su grupo. A mí me parece que él después de la charla quiere convencerlos porque esto era muy sencillo. Esto es muy sencillo. Él sacaba a Florencia. Sacaba a Florencia. La subía a Sabrina y quedaban todos contra Carla. Era sencillo. Es un riesgo también. Pero, ¿cómo no? Era muy sencillo. Es un riesgo. Fueron todos contra Carla, quedaban todos. Quedaba Sabrina, Licha, quedaban todos contra Carla. Pero allí hubo, no se le contó a la chica. O sea, allí hubo un despecho, ¿no? También un poco. Sí, claro. El tema de decirle a Rosina. ¡Oh, pesadísimo! Y Rosina, ¿qué hace? ¡Dolido! Me la esperaba, decía a Rosina. Que no se la voy a perdonar. ¡Dolido! ¡Dolido, mal! ¡Crema! Sí, es más. Te hiciste crema, para no decir la marca. ¡Dolido! Él se nominó a Joel, la placa anterior, y ahora, bueno, la sube a Rosina. O sea, como que él me parece que el shipeo, digamos, esto que le dijo a Denise, que le gustaba y demás, era toda una mentira. Perdón, perdón. ¿Puedo acotarlo? Justamente, porque el pibe ahora tiene un pequeño desamor o algo, el amor te termina dejando afuera porque estás jugando de forma mal por ir, no contra un jugador, sino contra alguien que le quedó algo. Nosotros sabemos que vos sos el Grinch contra el amor, así que es abierto. Él está de hecho, Rosina me encanta. Él está de hecho, si estoy en la casa... A ver, Ariel. Él confió en el amor. Rosina es una seductora nata, y lo perdonó. Y hoy estuvo con Ana al mediodía, estuvieron los dos juntos en la pieza, ella lo desboteaba, le dijo que lo quería, lo estuvimos viendo en directo, y a Ana no se la bancaba, no le podía sostener la mirada. Él obró como un hombre herido. Un despechado. Un despechado, querido. A ver, ojo, querida. A esto, cuando Rosina empezó a querer gustarle a todos los chicos de la casa, se la juzgó dentro de la casa. Ella lo dijo, a mí me gusta gustar. Ella cuando entró a la casa, las dos semanas, más o menos. Pero a mí me parece que esa es así, no es que empezó a hacerlo. Pero ahora, él jugó con ella, jugó con Denise, ahora está coqueteando con Sabrina. Nadie le dice nada. Como siempre. Ni él se cuestiona, o sea, la doble moral adentro de la casa es fantástica. A ver, Alfa, querida. Alfita, al camino de doble moral. Y otra cosa, las placas no son matemáticas. No es que puso, sacó y va a ser así. Ojo, no es así. Toma. No es así. La que más miedo tiene hoy en la placa es Isabel. ¿Por qué? Por eso, en el juego de las hoguitas, empezó a hacerse amiga para mostrar que es amiga de furia y que se tiene que quedar porque está con ella. Mirá que vos nacido. Viste que el Alfa, donde pone el ojo, pone la bala. Sí, pero igualmente, hoy por hoy, toda la casa habla mal de Rosina por las actitudes que ella tiene. Bien. Que yo considero que ella es así. Obvio que ella es así. A ella es una mujer fresca que le gusta gustar y que da amor. Bonita, bonita. Vamos a entender entonces. Y está despechado que por eso la pusieron en placa. Vamos a entender un poco más. Chupa pie. ¿Eh? Chupa pie. Chupa pie. Bueno, hay gente que le encanta. No, ¿qué haces? Hay gente que disfruta y además es un fetiche en internet que te chupan los pies. Chupa pie, huele hongo. Hay gente que gana plata chupando pie. Sí, yo vendo mis contenidos. Ay, no, no. Por favor, para momentos así, bueno, ahora no. Rosina, para vos, ¿eso se hace? ¿Es una cachorra o es una loba? No, para mí estás jugando. Bien. Fue tremendo. A veces jugando. Eso se hace. Aunque a veces no te saco la ficha. ¿Por qué? No sé. ¿De qué? No sé, no sé si es un personaje que haces. ¿Y lo qué? Como sos. ¿Por qué va a ser un personaje? Pero como que parece una lindita de 15, ¿viste? Hay que estar atentos para ver salir el sol. Orgullosa es mi canción preferida. Dice, yo me puedo creer casi 30 años con una canción de Canta Niña, brud. Alema. 28 años. ¿A ninguna, boluda? Pero no tengo ningún pelo, boluda. No, para nada. O sea, soy inocente, sí, soy inocente. Mis amigas me dicen. Pero acá creen que estás haciendo un papel. ¿Un papel de qué? De niña. Pero que no lo es. No, 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 no. Pero ¿y en qué sentido vos decís? Como que a veces, no sé si no entendés las cosas o decís que no las entendés y las entendés. No entiendo. A ver, ¿cómo te lo explico? No, cuando no las entiendo, no las entiendo. No soy ninguna peluda, no entiendo. Ya lo sé. Ya sé que no son ninguna peluda. Entonces, no entiendo. Es que no entienden la ironía. Cada uno juega como quiera acá adentro. Yo re-observo las actitudes, los comentarios, yo observo todo. Todo el tiempo observa todo. No descansa. Es muy inteligente, demasiado inteligente. Y realmente esto es un personaje, es un montón. Chicas, cuando vayan, cuando salgan para afuera, van a entender todo. Es lo único que les voy a decir. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Claro. Lo tuyo es puro teatro. Muy buen tema. ¡Oh, Dios mío! Eso se hace. Por favor, háblame. Te lo pido, por Dios. Te lo ruego. Decime. Eso se hace. No, para mí está jugando. Está jugando. Esa es así. ¿Cachorra o lobo? Es así. Es una cachorrita divina. Ah, cachorra o lobo. Cachorra. Cachorra. ¿Loba o cachorra? Una leona joven es. Pero no, porque cambia esperanza. Alfa, estoy con vos. Cachorra o lobo. Una cachorrita que Cristian Hula quiere sacar a pasear. Bueno. Por favor, que dure en la casa. A ver. Es una loba que sabe que todos la ven como una cachorrita y se los quiere ganar. Muy bien, Alfa. Un aplauso. El viejo pirata de la noche. Es ambas. Para mí es ambas. Es ambas. Doble cara. Sí, es como una lobizona. ¿Sabes cuándo? Una lobizona. ¿Sabes cuándo sacar la lobizona? ¿Viste? Ay, muy bien. Ahí está una lobizona. Y para vos, bueno. Son las mujeres, saben cuándo sacar la cachorrita. Por supuesto. No, es cachorrita. A mí, yo creo, te digo la verdad. Sí. Si me hubiese tocado una rocina a mí, yo hubiese perdido. Mira vos. Sí, te lo juro. Sí, porque me pongo boludo. Porque entre... ¿Sabes lo que pasa? Me parece muy... Entre loba y tigre, madre mía. Ahí está. Por favor. Bueno. Al final, ¿te gusta el amor? ¿No te gusta el amor? ¿Qué te gusta? No, no, no. La uruguaya. Pero que acabo de decir. Las uruguayas me tienen locos. ¿Vos viste, no? Algo está pasando. Un beso al Uruguay que nos ven todas las noches. Un beso al Uruguay. Robert. Robert. ¿Y cuál? Vamos a ver. Empieza la pool party. Como una loba. Ahí está. Vamos con la pool party. Ellos no saben que se encuentran con los flamencos. Pool party. Vas a ver el jardín como nunca. Ya, en la casa. Entramos. Rápido. Como la Santi del Moro. Disfruten. Rosy, peinate. Rosy, por favor, peinate. Ahí se pagó. Pero igual ese señor estaba como medio apagado el que nos fijó. Para que ir al baño. No. Ay, ¿qué? Pará, no me quiero salir así. Pará. Ay, está rápido. Ay, espera, quiero ver. Ay, espera. Ay, qué cosa increíble. Ay, no, se fue en el carajo. No lo jugué. No lo jugué. No lo jugué. Ay, no, no, ni un flore. Ay, la puta madre. Ay, ya lo he visto en la pieza de furia. No, se fue en el carajo. No, pará, me cambio. Ay, se fue en la mierda. Está precioso. Claro, chicas, increíble. Esto es algo increíble. No, no, es algo increíble. Yo me voy a poner la malla y... No, es increíble, chicas. No. No lo puedo creer. No, Ferret, Ferret. No lo puedo creer. Emma, la mejor fiesta. Luchi, la mejor fiesta, boludo. Ferret. 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 ¿Estamos bien? Gracias. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no me importa! ¡Está genial! ¡Es muy asado! Es un asado. Boludo, es tipo gay y nuestro compañero gay. Gracias, gana, hermano. La mejor fiesta de nuestras vidas. ¿O no, Lucha? Salud. Gracias, hermano. La mejor peña de mi vida. Dale, vení, vení. Vamos, chicas, desfile, vamos. Va. No, no, no. Esto es icónico, boludo. No me dan ganas ni de cambiarme nada. Vamos, vamos. Bueno, se armó la full party, te digo. Las chicas entraron directamente a una fiesta. Los pibes están como lento. Los pibes no le dieron ropa. Bueno, pero mirá el Emanuel. Arreglense. Emanuel parece, ¿se parece a vos, Emanuel, vestido así? Ah, y desfila como yo. Sí, igualito, igualito. Bueno, muy bien. Hay que decir, Robert, increíble la producción, todo lo que armaron en este chaclar, chapó. Además, perdón, Fernet con bebida cola, ¿eh? 60, 30, 60, 40. ¿Cuál sería la nota? Recordemos que hoy cumple años Luchi y ayer cumplió Emma, por eso nos ponemos dos con... Emma Cuichita. Claro, por eso están ahí en la caqueta. ¿Vos viste que están todos con una sonrisa? Al estar furia tranquila, la casa está en la reunión. No, pero pará. ¿Vos te pensás? Siempre hace 15 días. Están 10 minutos. Entró la casa en paz. No dependen todos de un jugador y porque ella se traja la cabeza, al resto tiene piojo. No, no. No, no. Perdón. ¿Tienes piojo vos? Entonces no tiene con quién pelear con él. No tiene un mes. No la calmo. No, no. Hubo una especie como ahí de tregua en la que ella dijo, bueno, yo me calmo, pero a mí déjenme de votar. La dejaron de votar y ella se calmó. No hay tregua. Ella se dio cuenta de que sigue siendo callada y votada o no votada. Es la líder. Opinio igual. Acá estás más abajo. En la silla. Me asusta. Sí, sí, me va a derretir. Bueno, ¿cómo la viste la fiesta? ¿Tienes ganas de estar ahí? Sí, sí. Sí, sí. Oye, Tomás Fernández. Me ha gustado así. Furia está caladita. De furia pasó un sosiego. ¿La notás así como tranquilito o está armando algo? Pasaba por ahí, que se calmaba dos días, tres días capaz, y después arrancaba vuelta. Pero igual, va a arrancar si está Carla ahora. Sí, sí. El peligro para Furia ahora es que algún otro va a querer asomar la cabeza y ojo que hay personalidad fuerte. Lo que pasa es que Furia tiene su soldado, la tiene a Carla, la tiene a Cata, entonces tiene a los dos peones que la tienen. ¿Vos te pensás que Cata le va a hacer bien todo el programa? No, 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 pero ella cree que sí. Algo importante que creo que se han dado cuenta a todos, está jugando a Manzana. Sí. Manzana que va saliendo del cajón, está mostrando, claro, el manzana. Porque la tarde estuvo confinando con los chicos. Ojo, el que muerde la manzana puede ser divinido. Pero a Furia, lo que más le hizo crecer a Furia fue escuchar la ovación del estudio cuando quedó... Bueno, miren el despertar de una manzana, que ahora de manzana pasó a ser una de las más caras de la carrera. ¿Qué te pasó que estaba discutiendo adentro con Flor? ¿Viste que ella como que era la que lleva y trae? Empezó a justificarse. Como que yo siento que a propósito está hablando eso con todos. Se siente mal por ir a un lugar y que todos estemos callados cuando la vemos a ella. Y nada, le dije que no se lo tome personal, que es parte del juego. O sea, se victimiza mucho. Sí. Y no le creo. A Rosina no le creo nada. Es más rara la culiada. O sea, no es así ella, en verdad. ¿Quiénes son los que sentís que están actuando? A Rosina, a Emma, Bauti también. Isa te parece un poco. Sabri también. ¿Vos confiás en alguna persona, la casa? En el que más confío es en vos. En el dicho confío, pero tengo mis dudas sobre cómo se maneja. De ahí en más no confío en ninguno. En nadie. En el C.H. Chino, se escucha todo. Y bueno, escuchá si querés. No, no quiero saber tu estrategia, de lo que pensás. No estaba hablando de ninguna estrategia. No, estás hablando de lo que pensás, de cómo se veía la cosa, de la de las chicas. Ya escuché todo. Bueno, está bien. Bueno, si te sirve. Terminar esto te hace la fuerte y va a terminar acá yo. El dicho y la sabrina y la Isa están tan cegadas con que se vaya a furia que no entienden que lo primero que tiene que pasar es que ese grupo, la flor, el agua, como todas ellas, se tienen que ir. Pero bueno, vamos dentro. Muy bueno. De repente Apple empezó, viste, a maquinar, a maquinar, a maquinar y le salta la furia. Como atrás es un arbusto. Yo pregunto una cosa, Robert, ¿y cuál es el problema que estaban hablando el chino y Manzana? ¿Cuál es el problema? Te dice, te estoy escuchando. No, problema ninguno. Es una sorpresa. Pero ella le dice, te estoy escuchando. Se está escuchando. ¿Y cuál es? Lo que pasa es que ella cree que es la dueña de casa. ¡Error! ¿Pasas eso? Igual no puede mantener el perfil. Bueno, Alfa hacía lo mismo, chico. Pero ahí tienen que decirle. Ahí le tienen que decirle. ¿Vos te creías, Alfa, que eras el dueño de la casa? Nunca, nunca creí eso. ¿Cuánto tiraca en la heladera? Que termine Conti. Que termine Conti. El chino te dijo, si te sirve, usalo. Claro. Un poquito, un poquito poético fue. Pero se te ha caído. ¿Qué problema? No, no, opino igual que Gustavo. No, yo lo quiero, Agustín, mi amigo. Igual a veces no lo quiero tanto. Está bien lo que dice. Si el chino, se hubiese dicho lo mismo, pero con más temperatura, el pibe empieza a tomar protagonismo porque el pibe la vez pasada la aplacó. Es la única forma de hablar. Sí, pero ellos no saben lo que pasa afuera. Ellos se creen que furia es muy fuerte y en realidad hay que ver si es tan fuerte. Es muy fuerte. ¿Sabés qué pasa? Si el paisa me ha de entrar al confesionario y decir, no fue para tanto. Decía, si me pegó un sopapo, me movilizó un montón de cosas, me dolió, el paisa no está acá sentado. A ver, paisa, fue para vos. La verdad, devolvéla. No, quizás... Se aceleró. A ver, tal, tal. Quizás, qué sé yo, como dice... Conti. Gustavo, Gustavo. Gustavo. Sí, el Conti. Yo, digamos, yo que no tenía confianza con ella para que me pegue. Yo jugaba con otro chico, digamos. Correcto. Yo jugaba con otro chico. Vos te sentiste abasallado en realidad. Que avanzó sobre vos si te hizo algo y no te gustó. Sí, claro. Lo que pasa es que tu reacción también fue muy cuestionada, ya lo sabrás, ¿no? Pero si hubiese sido al revés, al paisa, lo está esperando la policía afuera de la casa. Pero hicieron crecer todo. Pero no sé la que te la veo en la casa. No, Alfa, hicieron crecer todo. No, perdón, perdón. Hicieron crecer todo. Le di un cachetazo, le pegó. ¿Cómo te dejó? ¿Cómo te dejas pegar? Quiero decir una cosa. Pará, pará. Si Ariel ahora se para y te hace lo mismo a vos, yo quiero ver cómo reaccionar. Bueno, no. No estamos dentro de la casa. No estamos dentro de la casa. No es la idea. No permito que venga a tocar nada. Robert, déjame. Perdón, pará. ¿Qué? No necesitás que nadie... No podemos recrear la situación. Estamos fuera de la casa. ¿Qué tiene que ver? No estoy jugando. Déjame cerrar un concepto porque es terrible si no decir esto. Muchas veces se lo veo también a los chicos, al paisa, a Alan, a todos pegándole cachetada a la piba y nunca dijeron violencia de género. ¿A qué piba? No, tampoco es violencia de género. No, no, estoy diciendo porque recién lo dijo él y me parece tremendo. No es violencia. ¿Quién le pega cachetazo? Jugando. No, bueno, pero una cosa es que no es buena onda y jugar. Están jugando. Y otra cosa es como ellos no tenían absolutamente nada. Lo tenemos acá al protagonista. Todos, todos vieron en ese toquecito la posibilidad de sacar a Furia y todos gritaban. Le pego un cachetazo. ¿Cómo le pego? A ver, a ver, un minuto. A ver, contestale vos al Alfa. Preguntale si hubiese sido así a ver qué hace. Claro. ¿Qué harías vos en ese caso de si Ariel te toca? Vuelvo a preguntarte. ¿Vos no sentiste que todo el grupo te apoyaba y te daban y te daban para sacar la Furia? Porque algunos fueron y te preguntaron directamente ¿cómo te pegó? ¿Cómo te dejaste pegar? Y te cebaban, vamos. Y nadie había visto nada. Sí, igual a veces no es. No es el acto, ¿no? Agrandaron todo. A ver, responda. ¿Vos te sentiste inducido a eso por tu compañero o no? Quizás sí, un poco, quizás sí, importante. ¿Por quién? Te llenaron los cartuchos. Pero tal cual. Pero a veces no es lo que pasa en el momento. Acaba de decir algo importante. Él se sintió inducido por los compañeros como que te iban arengando. Che, te pegó, te pegó. ¿Vos sentiste eso o qué? No, quizás un poco, digamos, pero yo en sí no iba a ser quilombo, pero bueno, me fueron usando. Y además de que la acción, perdón, la acción de él, cuando ella viene y como lo cachetea así, la acción de él de pararse, ir hacia la puerta y el chino que lo agarra y hace todo. Agárrame que lo mare. Ahí es como que todos... ¿Cuál, perdón? Un momento de a uno, de a uno, de a uno. Paísa es una persona que no tiene la maldad que por ahí tenemos alguno de nosotros. Entonces no lo va a ver así. A mí me lo hubiesen hecho. Yo estoy en este momento tirado al piso y le digo a gran hermano, me dolió, si no la sacás a ella, me voy yo. Si me tengo que ir, me voy. ¡Pará! Pero si vos le hablabas a las cámaras que no estaban. En un ratito vamos a... En un momento, están tremendos, están hechas una fiera. Pero le hablaba a las cámaras que no estaban. En un ratito lo vamos a recrear. ¿Qué querés decir algo? Por favor. Quiero decir que, por ejemplo, a lo mejor no fue la cachetada o capaz que fue para tanto porque cuando te agarran uno exagera un poco. Pero a lo mejor venías acumulando. Digo, ¿qué cosas te molestaban más de furia que te hicieron acumular para que ese cachetazo o ese roce en la cara te exaspere de esa manera? No, por ahí sí puede ser acumulamiento de problemas pero no en casos de furia, digamos. Porque yo no tenía tratorietamente con furia. Tuve dos encontrones nomás, pero aclaramos las cosas ahí. Bien. Pero... Ah, pues no tiene confianza para tocarte la cara. Eso es lo que yo digo, chicos. Pero vos sos de reaccionar en tu vida cotidiana de esa manera. ¿Te puedo pedir algo? ¿Me hacés lo que te hizo furia? ¿Te parece? Lo que te hizo vos cuando te estabas sentado. Pero igual, ¿eh? ¿Te animás a hacérmelo? No, pero la mano mojada. Vení. Hacémelo. No, no, hacémelo vos. Ahí está. Es más bueno, no te digo que es bueno. Es bueno, loco. No te lo va a hacer. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Fue cómo se lo hizo, no lo que le hizo. No, pero pará, un momento. Pero la pregunta de todos es si vos realmente te hubieras sacado con furia en ese momento donde todos, bueno, te arengaron por un lado porque bastante cobarde, nos lo arengaron por un lado y después lo sostuvieron. No, no, no. Yo me conozco, pero no, no. Capaz me ponía frente a frente de ella y... La puteaba un poco más, pero no. Es buenazo. Es buenazo. Muy bien, ¿y te hubieras atado con la furia? ¿Eh? Te hubieras atado porque viste que fue la prueba semanal del atado. La que hicimos. Que estaban todos atados. Me hubiera gustado, sí, pasar a sufrir un poco, sí. Mirá, mirá el chiquitín. Bien, ¿querés ver a lo mejor esta semana? Mirá, la prueba fue todos atados, hasta en el baño. Prepárate porque fue un poco fuerte. ¡Estamos! ¡No! ¡Qué divertido! ¡24 horas! ¡Pureticos! ¡Qué paja! Mirá si está tan rosti, yo me muero. ¿La damos por perdida? Esta prueba los mantendrá muy cerca, juntitos durante mucho tiempo. Durante un tiempo determinado por el gran hermano, van a tener que hacer todo atados. La casa se dividirá en cinco grupos, los cuales estarán permanentemente atados a través de una soga o muñequeras. No podrán hacer ninguna actividad separado. Los grupos serán definidos por orden alfabético y no se podrán modificar. Si por algún motivo alguien se suelta, se contará con una baja. En la caja de cristal encontrarán un sobre con la cantidad mínima de bajas permitida. ¡Basta! ¡Quiero morir! ¿Pues tú qué miras? ¿Estás envidiosa de mi equipo? ¿Se lo organizabas, por favor? Yo por mí estaría todo el día acá, que hay aire. Sí, igual. ¡Buen salida! ¡Buen salida! No, no, no. ¡Pero, mi hijo! ¿Sabés cómo? No, nunca hay más. ¡No! Todo lo que haces para sancionar bien, ¿eh? ¡Qué hijo de p***! No puedo con ustedes acá. ¿Pero rompiste lo huevo una hora para ni ir a cagar y no cagar? ¡De joda! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué vergoña! Dios mío. Viste que las flatulencias son fuertes, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, vos dijiste que la querías hacer sufrir a furia, atado con ella. ¿Te hubieras atado? ¿Qué hubieras hecho para hacerla sufrir a furia? Ya que estás acá afuera, contá, ¿no? Porque yo me noto... Yo soy un chico inquieto, digamos. ¿Y qué hubieras hecho? A ver, ¿qué hubieras hecho? Cuando ellos querían dormir, yo iba a ir a otro lado. ¿Lo hicieras arrastrado para todos lados? Eh, no sé, pero... No sé si arrastrarlo, pero le daría la contra, digamos. Evidentemente, sí. Los gases fueron fuertes en la casa, al parecer. Claro, pero hay una segunda parte. A ver si está... A ver. Sí, sí. Te hace valorar la libertad de esto, chicos. No, no, no. Es como estar... La libertad individual. No puedo quedar un ratito acá, que hay silencio. Ay, sí, no los aguantamos más. A esto tampoco. Si así de repente... Te juro. Me cago, chicas, debe. Ay, no. Es hora. Me cago. Me cago, chicas. Me cago. 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 Hasta mañana, tutis. Isabel. ¿Para, para? No. Isabel. Juliana. Atención, por favor. Recuerden. Un sentimiento. ¿Tú conoces el dicho? Si no puedes con tu enemigo, alíate. Claro. Únete a él. Únete. Como el colectivo. No. La prueba ha finalizado. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Oh! Claro. Pedían libertad, Dios mío. ¿Ustedes estuvieron en esta prueba? Esta no. Sí. ¿Vos estuviste atado? Estuve con Juli, con Juliana y costeado. ¿Qué es lo más imposible? Estar así atado. No, querer dormir cómodo e ir al baño. Ir al baño es imposible. ¿Cómo es? Vives al baño, estás atado. Nosotros no nos bañamos. Te prestan la mano. Aparte con la misma ropa, porque no la puedes sacar la remeta. No nos bañamos. Claro. Y con la gente que ronca. ¿Vos lo hiciste? ¡Qué peligro con vos, Dios mío! Yo lo hice con Cone. Ah, mira. Maxi. Maxi. Ariel. Y no. ¿Y qué te tocó? Coti. Perdón. ¿Era también por orden alfabetico? ¿Qué escenas te tocaron? No, ninguna. Ninguna. Pero fuiste extraña. Pero qué pasa. El único en un momento al final que soltó el cordobés. ¡Julian! Bueno, bueno. Te quedó. Igual, Robert. Vos tenés un tema no resuelto con el Cone. No, no. Es gran generadora de conflictos esta prueba. Y de alianzas. Y de alianzas. Sí, pero por ejemplo, a nosotros nos tocó, pero nos tocó una semana. Una semana. ¡No! ¡Era un montón! Sí, y la verdad que padecías un montón de sí que había buena onda en el grupo, pero si no, que alguien... Yo no fumo, por ejemplo. ¿Entendiste? ¿Una semana estuvieron atadas? Sí, sí, sí. No, es una locura. Pero yo estaba con Nadia y con Diego, y ellos dos fuman, y yo me tenía que levantar a cualquier hora e ir a fumar con ellos. Pancarte el puro. Si eso lo haces con una persona con la que no tenés empatía, es terrible para conflictos. Bueno, diste el pie. ¿Con quién te hubieras atado vos? Yo estuve con Romy. No, no, ¿con quién te hubieras atado? Aquí, de acá. Ah, de todos ellos. No, y con Nacho, con Tiago. Con el grupo. Con el cone, con el cupito. Mi querida mía. ¿Cuántos tienen que hacer? Cuatro, o más. Vamos a elegirlo al paisa, a Osito, y a Sima. Mirá. Ah, mirá. ¿Vos querida? ¿A de acá? Sí, claro. Con Borro, Tito, con el paisa y con... Con Ángel. Y menos, querida. Sí. Y no, bueno, yo me ato con Gus nomás. Ah. Qué lindo. ¿Vos querido? Ah, bueno. ¿Con U? Con... Eh, la tora. Sí. Y ya somos cuatro, ¿no? Sí. Che, nadie se ataca conmigo. Bueno, a ver. Nadie quiere estar con vos. Ah, me toca a mí. Después digo. Sí, sí. No, con el paisa. Sí. Te falta uno. Con Conti. Y te falta uno más, son cuatro. Y con vos, bebé. Qué lindo. A ver. Pero sí, yo me ato con vos. Me ato con vos, con U, con la tora y con Nacho. ¿Vos? Qué miedo. Yo con Nachito, Osito y Sergio. Bien. Y vos con... Sí. ¿Y vos? Yo me ato con U, la negra y Nachito. Muy bien. Fantástico. Ah, fuerte. Y yo me ato con todos ustedes. Porque empezó la fiesta, querido. Empezó la fiesta, la full party. Están adentro de la fiesta, mirá los muchachos, divirtiéndose así. Como locos, festejando el cumpleaños, sí, sí, de Lucía y Emanuel también, ¿viste? No, 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 no. ¡Cámara, foto! ¡Cámara, foto! ¿Qué quiere, chicos? ¡Cámara, foto! ¡Cámara, foto! ¡Cámara, foto! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Estás muy bien! ¡Amiganzos! ¡Montra! ¡Esta es la cuchada! ¡Montra! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! Bueno, pues no podía ver las noches y noches y... escuchá que al final les díazte, ¿verdad? ¡Data! Sí, pero no quiero que la verdad. ¿Verdad? ¿Qué ya no la he dicho? ¿Eh? ¿Vos me dijeron qué carajo de grito fue? ¿Por qué? ¿Qué gritaron? ¡Uy! ¡Alante he grito! ¡Ah, no no me he dado idea! ¡Algo gritaron! ¡Más tarde! ¡La quita! ¡La quita, no hay que... ¡Más bien, la quita y el del mar! ¡Ah, kuchero, se quita! ¡Ay, el mijo! Ya escuché todo lo que... ¡Qué lindo que le guíe! ¡Chicas! ¡Pues es el último! ¡No, no! ¡Yo no quiero el último! ¡No, no, no! ¡Yo lo quiero mucho! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¿Ves que más caro? ¿Le digo que tiene hielo? ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Sí, chicas! ¡Sí, sí! Yo te digo que Rocina dijo a mí me puso mal el grito y Lucina dice no, no. Lucina dice el grito de esta tarde y Rocina dice pero no creo que sea verdad ¿no? Lucina dice no, no creo que sea verdad no, sí, es verdad no creo que sea verdad. ¿Pero qué dice? ¿Hay un grito que no sé qué es? Yo se lo pregunté después y no me quisieron contar. Chicos, Alan, furiosos vengan a gritar de nuevo. Fue otro, fue otro, porque se escuchó furia y no sé qué más dijeron que se agujieron los dos. Te juro que por vos no. ¡Voy de confeti! Con alguna te voy a reemplazar ¡Voy de confeti! ¡Ábreme! Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te falta ¡Pero mi corazón te lo comparta! A ver ya no, ni tres... Va a comparar los que hicimos en el cuarto si te cruzo de nuevo te falto ¡Pero mi corazón te lo comparta! M attendees la fecha Sacr a la suplidez de nuevo del sexo Para mí no fueron unos simples Me comí la mocha, chorro y morocha Nada me está dando como un fútbol maravilloso Vale, chicas, vamos, vamos, chicas Perderte, perderte Perderte, perderte o suerte Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo yo no te parto Pero en mi corazón te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo yo no te parto Pero en mi corazón te lo comparto Hay que ganar la puta madre, no, no Espero que nos dejen esto de mañana Pues yo quiero hacer noche de chicas hoy Noche de chicas Me dejaste tirado y no lo amo nunca más Pero ya te voy a superar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, con alguna te voy a retrasar Te extraño Te extraño Te extraño Ay, te meto el horto la puta madre Me dejaba que se vea No, no me gusta Llegamos Vamos ¿Dónde vas? Poneme hielo Oh, te ganas tanto hielo La puta madre Ajo 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 ¡Calor! ¡Jajá! ¡Así te quiero! El chino es súper disfrable en la pileta. El chino es súper disfrable en la pileta. El chino es súper disfrable en la pileta. Pero, ¡ay, Dios mío! ¡Es una bomba! ¡Ay, nena! ¿Cómo está Isabel? ¡Dios mío! Es una bomba tónica. Pero todavía no hay ninguna relación. ¿Cómo estaba? No hay ninguna relación ahí en el baile. Están todos por su lado. No, no, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Hubo una foto... De a uno, de a uno. ¿Viste que habían dos Isabel en la fiesta? No, tenemos que dar una foto que hubo ahí del grupo de Furia con gente que... ¿Un complote, sí, ahí? ¿Un mini complote ahí? Gente que se quiere acomodar, parece. Vamos de a uno, de a uno. Que se quiere acomodar y que quiere mantenerse unos días más en la casa. Ah, mirá, vos notaste un complote ahí, de las cuatro. Pero todos los que se quieren mantenerla van a buscar a Furia y le llevan el quimio a Furia. A Furia es un fenómeno, loco. Pero viste que Furia... Esa sabe que es la jefa. Hoy Furia está vestida al estilo Isabel, ¿no? Ah, sí, parece Camila de... Tenía una peluca. ¿Para qué quedó? Perdón, ¿parece a qué? Camila. Sí, se parecía, de verdad. El que me asombró fue Aquaman, como estaba ahí en el trono... ¿Vos decís? ...Lisandro. Mirá. Y, pero, Lisandro, todo el mundo lo va y lo consulta a él. No sé, viste, cuando estuvo de vida, era chido, lo llamó a Lisandro. Cuando estuvo a Alan, lo llaman todos a él, por algo será. Es una cuestión física, nada más porque ahora no hizo nada. Él impone algo adentro de la casa que otros chicos no lo hacen. El dios maurí, viste, el dios es tipo de Hawái. Sí, tal cual. Es el dios maurí, le falta bailar el lula hula. A ver, el chino es puro. No, me gustaría saber, Williams, qué piensa de Licha. A ver, ¿qué pasa de Licha? ¿La siente como padre o qué onda? Todo el mundo siempre va a él como, ah, Licha. Cuando aclararon eso del papá y la mamá, no, yo tengo dos papás y está. Obvio. Claro. Ahí es. Bueno, pero una figura dentro de la casa. Pero no, no, yo en ningún momento. Pero lo vendo... El centro me dio unos consejos, sí, que lo... Y bueno, ahí estás, como papá. Claro. Hay unos consejos y vos aceptaste los consejos que te dio él. Como un hermano más grande. Más grande. Un hermano más grande. Mejor, no, papá. He notado algo particular. ¿Te has pintado el dedo del medio de color negro? ¿Era para hacer alguna cosa adentro de alguno de ellos o no? No, me lo habían pintado a los chicos y, bueno. No cuentes, no cuentes, no cuentes. ¿Ah? No cuentes. No cuentes. No, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Te decía que, algo que me di cuenta yo. Sí. Que furia dejó a Isabel, que levanta el perfil. Porque ella sabe que si se va, Isabel el domingo le pega en la línea de flotación a Licha. Bien. Entonces también... Sí, pero hay un acercamiento. Hay un acercamiento que paulatinamente, viste, cada uno de ellos dijo, ¿por qué no? A ver. Juliana y el chino. Ah. Mira. No, me gusta. ¿Yo qué diré? Paciencia oriental, querés. Jajaja. Kung Fu. No, vení acá. Vení. Es más, me gustaría hablar con vos a veces. Siento que como que la primera semana podíamos tener charlas normales con Juliana y no con los personajes inventados. O sea, todos sabemos que no sos mal pibes. Pero bueno, rodeado de otros te compartís en un demonio. ¿Qué decirte? Para mí no soy ningún imperio chino. Para mí soy del imperio romano. O sea, en cualquier momento eso se cae. Porque se están cayendo de a uno. Y lo estoy viendo. Y yo no estoy haciendo nada. Pero por lo que veo, usted estuviera en una división zarpada. Ahí es lo que no está gustando. Y creo que... O sea, Licha es la segunda vez que queda nominado. Sé que sos una persona competitiva. Y así como lo sos en el deporte, también lo vas a hacer acá adentro. Y me diste un juego. Ya elegiste con quién estar. Como te digo, elegiste otro camino y me juzgaron nada más por pelearme con Sabrina. Nada más. Se lo dije. Ellas divide y reinarás en esta casa. Yo... Lo que juzgo es por lo que veo. Lo que veo... Nadie me vino a preguntarme si yo me sentía bien. Fue una papachada la nena linda. Yo el rechazo lo siento muy fuerte. A ver, personalmente no me gusta. Yo de todos ustedes, básicamente. Yo cuando me acerco a una persona en la que me rechazas es como que quedo... Pero no te quise decir algo fíjola, ¿entendés? Ya pasaron muchas cosas para que vos hoy sí realmente sientas rechazo. Si vos ya me gritaste acá en la jeta, simplemente nada más me quité dos palabras. No me hables así y bueno, no nos hablemos más, boludo. Ahora fue como súper natural como que llegaste vos y pudimos entablar esta charla que a mí me parece re copado porque... Porque bueno, puedo ver literalmente las cosas que pasan de tu lado. Y poder ver el panorama completo o poder hacer lo posible para verlo completo. Y creo que de a poquito, mientras más se vaya achicando la cosa, yo voy a conectar más aún. Pero hoy somos bastantes. Y está dividido. Con lo que pasó hoy, hay una ruptura. O sea, hay una ruptura. Que Cata y yo no estemos en placa es una locura. Pero... Digo que la casa está en estado zen, ¿eh? Como dijo la juventud. Que Cata y yo no estemos en placa, te digo una cosa. Es una locura. Qué bien que entiende igual, ¿eh? Para mí está tomando carreras, Juliana. Ah, me asusté, me asusté. No, no, como dice William. Y hay otra cosa que los prejuicios que Juliana siente, que los tienen para con ella, ella los tiene y muy arraigados para con Sabrina. Desde el principio, ella le hizo la chica linda. Están fijadas una con la otra, ¿eh? Están fijadas una con la otra, ¿eh? Todo el tiempo. No, pero Sabrina tuvo comentarios también que rozan lo que pueda llegar a decir Juliana. Y está bien como la juventud. ¿Sabés qué pasa? En esta charla con Juliana en el chino, se lo ve como que Juliana tiene calle, tiene barrio. Exacto. Lo da vuelta al chino como una media. El chino lo empiegue todo, pero Juliana lo lleva y lo trae como un chino. A todo. A todo. El chino lo va de Kung Fu, que él analiza todo, pero no es así ahí adentro. No, lo cierto es que Juliana lo quiere bajar al chino porque le gana en todo. Le gana en todas las pruebas, gana el chino. Las pruebas gana el chino. Y bueno, eso también hay como una cosa en contra que tiene. Y que Sabrina haya llegado y ganado la primera prueba cuando Furia no se lo va a perdonar nunca. Ella dijo, yo la tenía casi ganada ya. Se lo dijeron. Bueno, pero ahí es el problema. Se reconocen como rivales, Nacho. No, no, que se reconocen como rivales es obvio. Siento que el chino capaz ahora con Furia va a empezar como una, no es una transición para ser amigos, pero sí como de entenderla y respetarla y cada uno tiene su lugar. Vieron que Julio en su momento dijo, bueno, si no podés con tu enemigo, ¿qué hacés? Te lo unís. Hablando de Isabel. A ver. No, yo creo que el chino es buena persona, pero se está quemando de cómo tratar de sacar a Furia o a Cata y no lo logra. Y así le está pasando todo. Pasa que está solo. Se le está cortando la mecha. No, no, está con Licia, está con Isabel, está con Sabrina. Pero no hace nada. No hace nada. Isabel ahora se está tirando para el lado de Furia, se está quedando solo. Por eso. Sí, de hecho. A ver. Sí. No, Isabel, digo, se jacta de que son todos con sangre de pato, sangre, son tibios. Sí. Y ella se mostró muy tibia después de la conversación. Y ahora está tibiendo, Isabel. ¿Por qué? Porque dijo, me pego a Furia a ver si la gente de Furia me da una palabra. El que te hace enojar te domina. Y como él, todos están viendo que se mete con Furia. Pierde. Sí. Yo le voy a asustar. Bien, perdiste la palabra. ¿Eh? Ahí está la palabra. No, digo que lo que dijo él, que tiró un, el Rihanna, cuando estaban todos en el living, tiró el palito de que me equivoqué de bando. Está con... Está con Julepe. Está con Julepe. Está jugando. Está jugando con la placa. Está jugando con la placa. A mí me parece que es un grupo... Está con miedo, Isabel. Está mirando manotazo a Donado. Está en placa. Está jugando con la gente de Furia que la saquen de placa. Vamos a la fiesta. Sigue la fiesta. Vamos a la casa ya mismo. Sigue la full party. Si te digo una cosa, el flamenco está ya a punto de desplomarse todo. Mira. No me tires agua, entonces pues hago campaña para que te vayas. No, no. Ya ves que vos quieras. Por ahora no es tu turno, querido. No, no, no. No, no. Por favor, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero me hago detenerte ahora. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas. Mientras estoy esperando que tú ya no me amas. ¡Por favor, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, 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 no es el pingo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pensé que era el teléfono rojo. Tapalo de nuevo, tapalo de nuevo, tapalo de nuevo. no se quiere poner el pañuelo nos vemos el viernes como siempre mire que maravilla de gente estupenda acá bravo viernes la noche los exigir